No hay esperanza para Gualberto Castro, su esposa se quiebra en llanto. En entrevista a las afueras del hospital donde se encuentra internado el cantante mexicano, su señora Gundy Becker informó que el también actor se encuentra grave luego de que semanas atrás se le detectaran hongos en los pulmones. En la clínica que atiende a los miembros de la Asociación Nacional de Actores en la Ciudad de México, la esposa de Gualberto confesó con gran pesar que los doctores prácticamente desahuciaron al cantante y que le pidieron que se mantuviera cerca por lo que pudiera pasar. Becker destacó que después de haber pasado una buena tarde, el día de ayer en la noche se comenzó a poner muy delicado y de hecho se le comenzó a bajar la presión de manera considerable, por lo que ni le colocaron el medicamento para tranquilizarlo. Lamentablemente después de que tuvimos ayer una tarde maravillosa entre familia, en la noche se nos empezó a poner ya muy muy delicado, se le empezó a bajar la presión mucho, ya ni siquiera le pusieron el medicamento para tranquilizarlo porque eso le bajaba más la presión, pero realmente está muy muy tranquilo, los doctores sí nos asustaron un poco, me fui a la casa, me bañé, regresé, le subió la presión tantito, pero ahorita otra vez le bajó, entonces pues no sabemos qué va a pasar. Explicó que la familia se encuentra tranquila, pese a que los doctores sí los alarmaron con el diagnóstico. Declaró que hasta ahora la presión del cantante se había ido incrementando y de repente volvió a bajar, por lo que no saben lo que pueda pasar. Puntualizó que los doctores le señalaron la mañana de este 27 de junio que el momento ya se acerca, dado sobre todo por los cambios que el artista tiene en su oxigenación. Los doctores nos decían que el momento ya se acerca, entonces sobre todo por los cambios que tiene de oxigenación, de pulsaciones y de presión, pues me dijeron un día el momento ya se está acercando, por favor no te tardes, ya vente para acá. Y que si no se subía la presión y no se controlaba junto con la oxigenación, pues ya se estaba acercando el momento. Un día acotó que su esposo no está inconsciente, sino dormido, pero cuando ellos se acercan, abre los ojos. Recalcó que Castro no está en agonía ni sufriendo. La señora estalló en llanto al decir que aunque su amor abandone su cuerpo, siempre permanecerá en el corazón de todos. Está dormido, no está inconsciente. Sí, sí no se escucha porque sí nos abre los ojos todavía cuando se acerca Benito, cuando se acerca Clayton, cuando se acerca Mónica, cuando estoy yo con él, sí. Sí los abre poquito, está completamente consciente, pero no está sufriendo absolutamente nada, no está en agonía, no tiene un solo dolor. Está, está muy tranquilo. Pero nada más les voy a decir algo muchachos, ¿sí? Aunque Gualberto de abandone su cuerpo, ¿sí? Gualberto siempre va a permanecer. El corazón de todos, ¿sí? De todos los enamorados de México. Perdón.